Ay, de verdad chicos, estoy harto de comer lo mismo. Siempre como aquí por mis huevos, los que están en la encimera, así que me voy a dar un paseillo y luego voy a ir a comer al McDonald's. Sí, creo que voy a comer eso. A ver, Nub, pero ¿cómo que la tierra es el mejor mineral de Minecraft si no es un mineral? Pues siendo dos manitas feas, ¿no te das cuenta? Pero es que no es un mineral. Es que lo es, que puedes hacer múltiples cosas. Mira, desde la 2 de la tierra es V a la X más. Buñequito feliz. Voy a entrar, no sé qué están haciendo. ¡Hola, chicos! Bueno, la tierra no es una moneda tampoco. A ver, sentad los dos, venga, bienvenidos a clases. ¿Qué clase? ¿Qué pasa? Hoy estamos en clases de las propiedades alimenticias y futuras de la tierra, ¿vale? ¡Espera, Nub! ¡Espera, Nub! ¡Yo quiero la clase en el reto de like! ¡Es lo real! ¿Quieres que like y suscripción para más diversión y tienen que comentar la palabra escuela? ¡Bien! ¡Bien, chicos, ya lo había escuchado! ¡Hola, inscripción! ¡Papá, inscripción! ¡Y que comenté la palabra escuela! Hablo como si fuera tercera persona, pero eso, chicos, comentaba la palabra escuela. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? Pues que el Nub dice que está empeñado en hacerme aquí aprender en la escuela. ¡Ah, pero esto es una… ¡Ay, ay, ay! ¡Yo quiero aprender! ¡A mí me encanta aprender! ¡Nub, enséñanos, porfa! Pues mira, la tierra tiene un valor de 2 más 2 igual pescado, entonces tenemos que cifrar cuál es la incógnita de la X. ¿Qué será 2X igual a interrogante? Porque la interrogante es la incógnita. Vale, la incógnita la calculamos haciendo la raíz cuadrada de X más el número pi elevado a 5, lo que nos equivaldría a un monigote. Vale, ¿y qué tiene que ver eso con la tierra? ¿El Nub? No, no tiene nada que ver porque el Nub no sabe explicar nada. No, vamos a ver, yo tengo fe. Tú eres como un gurú de la tierra, sabes mucho sobre la tierra. Llevas comiendo la tierra, llevas probando la tierra, llevas viendo la tierra desde que naciste. Tienes que saber las cosas secretas, tienes que… Claro, las cosas secretas son que no puedes utilizar para pagar con ellos. ¿Pero cómo? Pero no es una unidad monetaria, la tierra. Es que la tierra no vale nada. Mira, ¿sabes qué difícil es conseguir tierra? No, mira, 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 mira. Sígueme. A ver. Pero, ¿por qué mientes? Ya consiguió tierra. Pero es que esa es una tierra normal, tiene que ser una tierra especial. ¿Y en qué se diferencia? Pues la tierra especial se consiguió aquí, mira. Sí, mira, esa especial es cuarce. Es de cuarzo. ¿Pero es lo mismo que esta? No, no, mentira. Esta es dirt y esto es cuarce dirt. Es cuarzo de tierra. A ver, ¿de verdad? ¿Que es diferente? Es verdad, cuarce. Claro. Da igual que esto no vale nada. ¿Cómo que no? ¿A que vamos a McDonald's y te da un seño? Eso se puede conseguir fácil. Es verdad, pero son diferentes, tiene razón, he aprendido algo, no sabía que esto era diferente. A que vamos y te da un seño. Mira, sígueme. Mira, ya verás, ya verás. Voy a hablar con un… Un… ¿El qué va a hacer? Un camarero de McDonald's. Mira. ¿Y te va a explicar lo que es la tierra? Pues claro que sí, Panky. Mucho mejor me lo va a explicar. Pero ¿por qué te lo va a explicar? No entiendo nada. Mira, ¿por qué no vamos a una escuela de verdad? ¿Por qué no te vas tú a tomar por saco? ¿A tomar por saco? No, pero escúchame, ¿no? ¿Por qué te lo va a explicar un este de McDonald's? O sea, me refiero a que… ¿Por qué tiene que ser él? Porque lo va a aceptar como forma de pago. ¡Ah! ¡Eso te refiere! Mira. ¡Hola, buenas! ¡Miren, chicas! ¿A qué puedo pagar con esta tierra de cuarzo? ¡Uf! O sea… ¿Qué es eso de tierra de cuarzo? ¡Madre mía! ¿Cómo está, no? ¿Cómo está? Está… ¡Madre mía! Creo que… Vamos a llamarla de ella. ¡Oye, chique! ¿Podría, por favor, aceptarme esta tierra cuarzosa? ¡Ay! 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 La peli naranja. ¿Me aceptas… ¿Me aceptas a tierra como forma de pago por unas hamburguesas? No aceptamos. Euros, dólares. No, pero mira, es tierra de cuarzo. Pero tierra no aceptamos. Lo siento muy bien. ¿Cómo que no? ¡Oh, no, no! ¡Pero, pero, no! ¡Gérate! ¿Pero tú qué crees que eres? Para no aceptar mi dinero. La tierra solo sirve para las ratas que hacemos hamburguesas. ¡Oh, ratas! ¿De qué? Oye, a ver, no, cálmate, calma… ¡Eh! La tierra solo la utilizamos para empanar los nuggets. A ver si eres tu empanada, te metes un bofetón así… ¡No, no! ¡Cálmate, cálmate! Tenemos que aprender más sobre estas cosas. Pero si quieres por un euro tiene una hamburguesa. Pero… Que no, no, no vamos a comprar nada porque solo tenemos tierra. Utilizando el MyCombo tienes un refresco y una hamburguesa por dos euros cincuenta. Pero que me da… Tío, que nos está intentando vender la moto. Vámonos, noob. Vámonos. Si necesitas una aplicación de McDonald's puedes sacar 6 nuggets por 3 euros. Parece que esto está potenciado por eso. Venga, fuera. Ya ves, ya ves, la verdad, la verdad, la verdad. Venga, pues, Masi, tú que eres el profesional, enseñanos algo, venga. A ver, seguidme. Voy a enseñar lo que es un verdadero mineral de verdad. ¿Un verdadero mineral? ¿Noob? ¿A qué se referirá, noob? Noob. Noob. El mejor mineral de Minecraft, venga. El mejor… Noob. ¿Qué será, noob? Noob, pero… Yo no sé, yo que sé, quédate. De verdad, eh, magobias. Bienvenidos a clase. Hola, bienvenido. Soy Masi, vuestro profesor. Tomad asiento, por favor. Hola, profesor Masi. Hola, profesor Masi. Masi, ¿tiene que ver algo ese mineral? A ver, todo el mundo en silencio. Sí, tiene algo que ver. Fuera. ¿Cómo? Porque fuera… A ver. Se ha cargado… En Minecraft tenemos diferentes minerales. Tal es como… El carbón. ¡Carbón! 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 Y el carbón. ¡Carbón! Este mineral sirve para utilizarlo como combustible. Vale. Para poder conseguir aleaciones. Vale. A ver, nos quítate. Fuera. Vale, tenemos el carbón, ¿no? Digamos que es el mineral primario, porque es el que nos hace falta… ¡Que sí, venga! ¡Eso ya lo sabemos! ¡El material de estos dos! ¡Eso ya lo sabemos, profe! Esto es el hierro y esto es el oro, que no somos bobos, que todo el mundo lo sabe. ¡Eso, eso! Ya todos sabemos cuál es el mejor mineral de todos. Pues depende, depende, porque para los aldeanos es la esmeralda. ¡Oh, diamante! El diamante no es el mejor, el mejor de todos es el nederite. Entonces, el diamante… ¡Nederite! ¡Nederite! El que te derrite. ¡Nederite! ¡Nederite! ¡El helado! ¡Nederite! ¡Nederite es un nuevo mineral! ¡Ah! Pues ni idea, no sabía. ¡Nederite! Eso viene del infierno, tienes que fusionar no sé qué, tal, con los diamantes y haces nederite y ese es el mejor. ¡Ah! Si conseguimos un pico que tenga fortuna… ¡Está pasando, eh! ¡Peda, peda! ¡Peda, profe! ¡Yo quiero, yo quiero picar! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero! Exactamente, venga. Adelanta al uno. ¿Qué pasa? A ver, si le doy con esto… Tienes una probabilidad de que en vez de un diamante te salgan bastante. A ver… No me lo creo. ¡Oh! ¡De una! ¡Me han salido cuatro! ¡Oh! Ahora pica seis diamantes. Uno… Pues… Ahora me ha salido menos. A ver… Cuántos… O sea… Hemos picado en total siete. ¡Puedo yo también! ¡Puedo yo también! Pero… ¡Dame dos! Noob, que eso no… Creo que no… Vale, yo os dejo ahí probando. A ver, os dejo aquí un par de diamantes. ¿Estás seguro que no? Creo que no… No funciona así el noob. ¡Ya vengo! Yo creo que después de esta clase… He aprendido muchas cosas. Noob, he aprendido muchas cosas. Es que claro, aquí hay que diferenciar. Mira… Mira cómo… Mira cómo… Mira cómo esto tiene potencial. Mira, voy a empezar a picarlo, ¿vale? Espérate, mira, ya verás. Mira, ahí va. A ver, está ya casi está, ya casi está. Y ya está. Ahora… Mira. Es que no me creéis. ¿Qué dices? No me creéis. No me creéis. Pasa lo que pasa. Mira, este otro bloque de tierra. Mira, estos dos. Mira, lo mismo. Voy a romperlo. Atento. Mira, ahí está. Lo tengo y ya está. Ahora… ¿Has visto? Y vuelvo a tener más. Toma. Y este igual. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Este igual, este igual. Y ya está. Ya estamos. Vámonos. Tómalo. Ahora… Entonces está… Noob, ¿estás diciendo que si picas un bloque de tierra con eso de fortuna te pueden tocar diamantes? Todo sí es un bloque de tierra de coarzo. Ah, de coarzo, del coarce ese, ¿no? El… Ah… Mira, voy a cambiar con la tierra mágica las paredes por diamantes, ¿vale? Atento, mira. Simplemente frotamos así un poco. Ajá. Y en cinco segundos estará literalmente. Mira, cinco, cuatro, tres, siete, uno, cero. Creo que no se ha… ¿Qué? ¿Qué me está contando? ¿Qué es verdad, bro? Pero… Pues claro que es verdad. Es que claro… Pero no… ¿Veis a un mongodín? A un mongodín… Claro, como no se hace… Mira… Pero chicos, ¿qué habéis hecho? Masita, ¿da cuenta de que la clase… O sea, comparando con la clase que hemos tenido de… A esta clase… Yo… Es que me estoy flipando. Se ha puesto el diamante. ¿De este diamante que habéis hecho? Pues porque son las propiedades mágicas de la tierra. De cuanto tieroso. ¿Qué dice Bancry? Sí, sí. Desde que el noob se ve… Pero esto se ha convertido en la escuela de un millón de dólares, Bancry. Pero… Por lo mínimo… Pero es que no solo eso. Mira, si te… Mira, mira, mira. Si te bendigo como hacían los leyes con los caballeros… ¿Eh? Literalmente… Te aparecerá una armadura de diamante. Y si no me crees… Mira, te lo voy a mostrar. Mira, según vaya diciendo el nombre del padre, hijo y todo ese dollo… Noob… Te va cambiando las partes del cuerpo y te van a aparecer. ¡Que te calles! Es… Atento, mira. En el nombre del padre… He dicho en el nombre del padre… Esa es… Del hijo… Del espíritu… Santo amén. Espere qué. ¡Espere ahí! ¡Uuuu! ¿Qué dices? ¡Qué fuerte! Este me está dando mucho miedo, yo me voy de aquí. Esto es desde que el Luke sabe mogol… Tengo poder, tengo poder de la tierra y todo es gracias a los cantos mogónicos. ¡Mira! Y Viu-viu-viu-viu-viu-viu-viu. Viu-viu-viu-viu-viu. Viu-viu-viu-viu-viu. Viu-viu-viu-viu. Jaja. Jaja. Madre mía. Yo no me puedo creer nada. Jaja. Jaja. ¿Me puedo quedar con los diamantes? Jaja. 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 ¿Qué pasa, gente? Estoy dolamio. Jaja. Jaja. No solo eso. Soy capaz de matar a los damios Con los cantos mongólicos Mira, con cantos mongólicos Mira, ya verás Los cantos mongólicos Son el futuro Puede todo el mundo también cantarlos en su casa Simplemente tienen que buscar en internet Cantos mongólicos Y decir a sus padres, mira papá canto como un mongólico Ya está Hemos aprendido muchísimas cosas A la escuela de un dólar Un millón Así que venga A comprar hamburguesas con diamantes Un millón de metal Un millón es unkar nou Hay más que le dican las que la transformas con .. Un millón es un marco de un dólar